Conozco la cojera, el dedo sin anillo, el barro en el pasillo, las marcas en la puerta, conozco la mirada, de párpados caídos, sin besos al arribo, cenizas de la nada. He visto la joroba, la fiebre sin pollera, el eco de la espera peina, he visto los silvanes de alguna fantasía, heridas de morfina, amores sin saguales. A veces las estrellas caen desesperadas, después de haber pintado el cuadro de alguna ventana. Es esa soledad, es esa angustia, es esa libertad que ella me dio, es ese atardecer que como mancha de humedad, corro en las paredes del amor. Conozco las arrugas, el genio del tabaco, el ritmo de los tacos, las grietas de amargura, conozco las heridas de amigos olvidados, los sueños relegados, zapatos en la vía. He visto la derrota, la calle desolada, la triste bocanada saliendo de tu boca. He visto a los amantes temblar en los rincones, poetas sin razones, canciones sin cantantes. A veces las estrellas caen desesperadas, después de haber pintado el cuadro de alguna ventana. Es esa soledad, es esa angustia, es esa libertad que ella me dio. Es ese atardecer que como mancha de humedad, corro en las paredes del amor. Corro en las paredes del amor. Corro en las paredes del amor. Corro en las paredes del amor.